¡Más Deportes! Desde el Estado de México prácticamente a nada de que arranque, se reanuden las acciones aquí en el Auditorio Benito Juárez. Ahí vemos imágenes de la afición, cómo se la pasan en el descanso. Mientras se reanuda el juego, la pasa muy bien Giovanni Morón. En el Auditorio Benito Juárez siempre hay cosas que hacer y que ver. Sí, sobre todo, sobre todo lo primero y también lo segundo. Pero tú no puedes. ¿Por qué no? Ah, bueno, te llegó un recado, mira. Sí. ¿Cuál recado? ¿Qué va a ser, hombre? Es el estacionamiento de... Ahí está, ya ves. Que felicites a la señora Pilar Calderón por su cumpleaños. Ah, ya ves, era un recado. Felicidades, señora Pilar Calderón. Que saquen el pastel mejor. Pues claro. Ahí observamos algunas imágenes de lo que ha pasado en esta primera mitad con unos gigantes del Estado de México que inician de buena manera. No les alcanza el factor fortuna. Algunos tiros no entraron en la canasta y por ende, el conjunto porteño asumió un rol más protagónico. 39-23 el score. Se va a reanudar la segunda mitad de Elías de los Santos. Buenas noches. Buenas noches. Y la gente ha hecho una buena entrada a consideración con todo respeto del rival en turno esta noche. La afición porteña metida de manera constante noche a noche, juego a juego. O sea, jueves, o sea, sábado, con el conjunto de los Salcones Rojos Veracruz. Oye, y para quien acabe de sintonizarnos, al inicio lo decías muy bien, gigantes del Estado de México suele iniciar de buena manera y poco a poco se va desfondando. Estuvo en ventaja, por poco, pero en ventaja al fin, al arranque del compromiso. Y ahora, pues ya cayendo por 16 unidades en este encuentro, ya por iniciar Giovanni Morón al tercer periodo. ¡Arranca el tercer periodo! Se reanuden las acciones en la duela del Auditorio Benito Juárez, la casa de los campeones. Raúl Salcones Rojos recibiendo a los gigantes del Estado de México. Tercer periodo está en marcha y allá van los visitantes. A la marca David Huertas le cierra el camino. Dispara de larga distancia el número 16 de los gigantes, falla, recupera el tablero a la defensiva, Adrián Zamora. El pase para Tucho Holloway. El movedor estadounidense. Marcando la jugada, la pantalla de Adrián Zamora encuentra a Larry Owens. A la izquierda con David Huertas, jala el gatillo, dispara de tres. El balón seduce al aro y no entra. Recupera Paco Cruz, de nueva cuenta la tiene. Alcones Rojos, Paco Cruz dispara de media distancia. Falla su tiro, brinda. El número 16 de los gigantes del Estado de México. Recupera el tablero. Y ya estamos del otro lado de la cancha. Toussaint se apoya precisamente en este elemento que está teniendo. Gran contacto con el balón, Anthony Johnson. Deja caer. Dos puntos. 39 a 25. Ahora, el score que nos marca la duela. Del coloso de la avenida Salvador Desmirona. Alcones Rojos. Con el balón y los controles. A la ofensiva, Tuch Holloway. Fica su paz, encuentra a Paco Cruz. Dispara de tres, David Huertas. En sexta. Triple de David Huertas. Y Alcones Rojos incrementa la ventaja Elías de los Santos. Sí, de esas jugadas donde consumes todo el tiempo. Y terminas llevándote la mayor cantidad de puntos posible. Ahí apareció David Huertas para poner e incrementar la ventaja de los Alcones Rojos Veracruz. 42 por 25. Restan 8 con 8 por jugarse. Ahí está. Rompimiento de Alcones Rojos. Huertas con Adrián Zamora. Está reatacando. Buen pase. Oye, Adrián Zamora que siempre tiene la misma expresión en la cara. Vemos la repetición. Cómo apareció con violencia Adrián Zamora. Y en estas jugadas que son explosivas. El jugador mantiene la misma expresión en su rostro. 44 por 25 ahora. El score. David Huertas pica el pase. Adrián Zamora debajo del tablero. Falla la opción. Intentó apoyarse en el acrílico y no encuentra puntos. Sean Carter atacando la pintura. Sobre la marca de Larry Owens. En sexta. Dos más. 44 a 30. De acuerdo. Conforme pasen los minutos. Gigantes del Estado de México. Podrá buscar algo más de hacer más digno esto. Robo de balón. Tusein. Con la marca. Tetú Holloway falla. Recupera. Sean Carter. Y en sexta. 44 puntos a 32. Holloway. Encuentra a Larry Owens. Rotación de la pelota. David Huertas en la pintura con Adrián Zamora. Debajo del tablero. En sexta. Dos más. 46 a 32. Voltea. A la banca. Larry Owens. Y también David Huertas. Hay indicaciones de manera discreta. Cassiano. Acepta que. Estén buscando Adrián Zamora. Y que estén constantemente. Tratando de perfeccionar. Que el poste de los halcones rojos. Tenga la oportunidad de la pintura. De mostrarse. En el tablero. Y de buscar puntos. Elías de los Santos. Y les ha funcionado al arranque. Aunque también. Los gigantes han. Mostrado buena puntería. Al menos al inicio de este. Tercer cuarto. Han. Traducido un poquito. Las desventajas que han tenido. Y tienen la posibilidad. Desde la línea. De los. De castigo. Con Anthony Johnson. A tratar de. Incrementar la cuenta de los gigantes. El Estado de México. 46 por 32. El cronómetro. Al momento. 6 con 20. Por jugarse. El intento por parte de Johnson. Ahora sí acertando. Esto se pone. 46 por 33. La gente se anima. En el auditorio. Benito Juárez. Aparece. El vamos rojos. Aplausos y gritos. A favor del equipo veracruzano. Realmente que la pasa bien. Las personas que vienen. A apoyar. Al equipo. Campeón de la Liga Nacional. De baloncesto profesional. Ataca Zúñiga. El balón con los gigantes. Zúñiga. Encuentra a Anthony Johnson en la pintura. Encuentra dos puntos. 46 a 35. Cassiano ya está de pie. Solamente nueve puntos. La ventaja. Se ha diluido. Fuertas. Holloway. Rotación del balón de izquierda. Al centro a derecha. Holloway. Jala el gatillo. Busca el triple. Falla. Recupera a Génesis Maciel. Deja el balón en Eder Zúñiga. Sale botando. Se quita Huertas. Zúñiga. Dispara de media distancia. Falla el tiro. Vinca. Sean Carter. Falla también. Y no encuentra. Recupera el tablero. Paco Cruz. Va con Holloway. A la marca. Toussaint. Le está cometiendo falta. Le está cometiendo falta. Jorge Toussaint Jr. Falta de Toussaint Jr. Sobre. To Holloway. Ah caray eh. Tengo mis dudas. El IAC. Parecía que le quitaba la pelota. Limpiamente. Si. Y lo señala. Jugador de gigantes. Se lo. Reitera prácticamente en la cara. Al árbitro de este encuentro. Que fue. Directamente a la pelota. Me parece que justificada la reclamación. Por parte del número 18 de gigantes. ¿Por qué? Parecía limpia. A menos en primera instancia. Y allá. El profe Toussaint. El coach de los gigantes. Se acerca a media cancha. Reclama la distancia. El decreto. Y ahí está. Estaba calorada la situación. Fuera el saco dijo el maestro Toussaint. Y el saco se quedó ahí en la silla. Y él ya se dispone. A repartir indicaciones a diestra y siniestra. Ahí el respetable. Las bellas damas. Los niños. Atentos todos. A las acciones. Que se están desarrollando en la duele. Que ustedes. Disfruten la comodidad de su hogar. En donde quiera que se encuentre más deportes. Transmitiéndole. La emoción del deporte. De los verancruzanos. Ya regresa a la cancha. El equipo de los gigantes. Cuarenta y seis a treinta y cinco. Ahí está. Toussaint Junior. Diciéndole al oficial. No mano. No. Se reanudan las acciones. Tu Holloway. Encuentra David Huertas con su número treinta y tres. Huertas con Holloway. De nueva cuenta la pantalla. Allá asiste Larry Owens. Le cierra el camino al defensor de los gigantes. Holloway. Pasa el balón entre las piernas. Pascale el gatillo. Busca el triple. En sexta. Cuarenta y nueve a treinta y cinco. Los salcones quieren. Ponerle hielo a la situación. Y no dar. No darle la más mínima oportunidad de reacción a los gigantes. Del Estado de México. Allá viene Johnson. Con la marca de Huertas. Le quita el balón. Tu Holloway. Robaba el balón. El elemento. De los salcones rojos. Veracruz. ¿Estás bien? Sí. Bien. El susto nada más. El balón. El campeón que se informa. Dios. Club Holloway. En el escenario de transmisión aquí a nivel de duela. Pero nada. Qué lamentar todo bien. Salvo el internet que algo pasó. Pero bueno. Yo creo que fue eso el balonazo. Sí. Se adelantó al tiempo. Se adelantó al tiempo. De Ray Holloway en la duela. Ahí en la pintura. Aprovechando los hilos libres. Va por el primero. Y en sexta. 50 a 35 el score. 15 puntos la ventaja. Va por el segundo. En sexta también. 49-35. 49 que sube a 51. Favorable a los salcones rojos. Veracruz. El balón es de ellos. Huertas. Con la marca de Eder Zúñiga. Huertas. Holloway. Paco Cruz. Botando el balón de guardia derecha. La pantalla de Larry Owens. Ahora con Huertas. 9 segundos. 8. 7, 6. Huertas se anima. Falla. Se metió a la pintura David Huertas. Y Huertas sin querer queriendo. Le está pegando en la cara. En la cara no Elías de los Santos. En la cara no. No, eso no se hace. Me parece que al querer. Más que golpe me parece que es el tallón que le deja ahí con los dedos. Bueno, así se ve la distancia. El tallón de que yo. Se le fue la mano. Y si no se cortó las uñas, peor. Así. Viendo la repetición, sí, se ve peligrosa la jugada. 51 a 35. Y ya está Johnson. Se levanta. En sexta. 51 a 37. Ahora. Halcones Rojos. Terrell Holloway. Con Paco Cruz. Holloway. David Huertas. Holloway. Larry Owens. Paco. Dispara. En sexta. Triple de Paco Cruz. 54 a 37. Tres minutos por jugarse en este tercer periodo. Y allá van los gigantes. Toussaint recibe falta de Adrián Zamora. Algo que me agrada del equipo visitante esta noche. Es que con lo que tiene, con eso le está jugando de tú a tú. A los Halcones Rojos. No ha agachado la cabeza. No se ha dado por vencido. Llegó a bajar una desventaja de más de 15 puntos. Se puso a 9. Con sistemas y sistemas tiene mucho corazón el equipo de los gigantes del Estado de México. Y está brindando un buen espectáculo al momento. Eso sí. Ha tenido sus momentos. Ha tenido sus oportunidades. De repente pues aquí fallando Toussaint. De repente pues juega a su mayor nivel. Y no le alcanza para competirle a un equipo de Halcones Rojos. Que jugando con sus suplentes suele ser muy dominante. Ahí aparece precisamente un equipo de gigantes. Que tiene mucho empuje, lo decía. Es mucho corazón. Y que no da por perdida una pelota. 54 a 38. Atacando Holloway. Deja el balón en Larry Owens. Intentaba tablerear. No encuentra nada. Toussaint atraviesa la mitad de la cancha. Con la marca encimosa de los Halcones. Sale Avante. Abre el balón por la izquierda. Encuentra Zúñiga. Zúñiga le regresa. La posesión al elemento visitante Toussaint. Va con Johnson. Johnson dispara de tres. Falla. Brinca Paco Cruz. Y Cruz tiene la pelota. Ahí sale botando alegremente. Atraviesa la mitad de la cancha. Marcando la jugada. Dando indicaciones para que se muevan. Puertas sale al centro. Pantalla de Larry Owens. Puertas tiene el balón. Con cinco, con cuatro. Holloway. Va a disparar. Dispara y falla. Adrián Zamora. Está en la pintura. Gira. En sexta. En sexta. Él recupera la tabla ofensiva. Y Zamora mete dos puntos más. 56 a 38. Toussaint Jr. intenta desesperadamente encontrar puntos. Zamora. Es vía el balón. Le pone un pase a Larry Owens. Él no lo encuentra. Ahí te hablan, Elías. Tienes visitantes. Distinguidos, por cierto. ¿Ah, sí? No sé, tú. ¿Qué dirás? Se te sentaron prácticamente ahí en tu tableta. No, no, no. Pues supongo que no. Como un descanso aquí. ¿Ya viste a quién traigo aquí? A nuestro compañero Alfredo Figueroa. Acaba de llegar, por cierto. Se vino corriendo del balón del fútbol. Y ya está trabajando como siempre. ¿Por qué te ríes? Porque te enseñé una figura de peluche. Y dices que es Alfredo. Qué bárbaro. Qué bárbaro eres. El orgullo de Tierra Blanca, Veracruz. Haciendo de las suyas. Igualmente, Larry Owens. En la pintura le pica el pase. Israel Gutiérrez. Se encuentra dos puntos. 58-40. 58-40. 18 la desventaja para los gigantes. Toussaint se engalla. Toussaint toma la pelota. Se mete la pintura. Busca puntos. Y el que busca, el que busca, encuentra. Observamos la repetición, Toussaint. Se quita Holloway con la marca de Larry Owens. Le está tocando tantito. Lo testereó, pero la canasta cuenta. Y la opción de incrementar a tres puntos la jugada está ahí latente. Toussaint. Carlos Toussaint. Dispara. Y en sexta. El adicional. 58-43. Un minuto por jugarse en este tercer periodo. Y allá van los halcones rojos. Israel Gutiérrez. El pase lateral. Por poco lo intercepta. Eder Zúñiga. To Holloway. David Huertas. Busca el triple. Falla. Israel Gutiérrez. Dispara de gancho. En sexta. Buena la jugada de Israel. Rescatando. Ese rebote. Y disparando en forma de gancho. Hay un desvió de la pelota. Peicaba el pase. Carlos Toussaint. Le peguen la espinilla. A Eder Zúñiga. Se va por la línea. De base. El balón. Y ya lo tienen. Los halcones rojos. Cachuy González. Sale controlando. To Holloway. Cachuy. Holloway. Paco Cruz. Paco se va a meter a la pintura. Paco, Paco, Paco. Dispara y falla. Recupera Eder Zúñiga. Allá van los gigantes. Se va a acabar. Y se acabó. Se acaba el tercer periodo. Y los halcones rojos están ganando. 60 puntos contra 43. Al término de tres periodos. En el auditorio Benito Juárez. Elías de los Santos. Lo escuchamos. Ya muy cerca. La victoria del equipo Veracruzano. Aunque este equipo de gigantes. Ya lo habíamos mencionado. Ha tenido una buena presentación. Aquí en el auditorio Benito Juárez. Nunca deja de pelear. A pesar de la desventaja que tiene. 60 por 43. Pero ya incluso Edicaciano empieza a mover más sus piezas. Habíamos visto prácticamente un equipo suplente. Ahora también empiezan a aparecer otros elementos de la plantilla. Seguramente dará descanso a la quinteta titular Edicaciano. Y volverá a ocupar el banquillo. Con Mikey Mitchell, con Marco Ramos, con Cachuy González, con Cristian Cortés. Por ahí vendrá Fuentin González. Podría mantenerse un rato más Israel Gutiérrez. Terrell Holloway. Tiene madera de donde cortar para hacer el mueble. Edicaciano. El equipo porteño ganando por 60 puntos. Contra 43. Observamos algunas jugadas. Y ahí en la tribuna, los pequeñines disfrutando el espectáculo. Bailando con el grupo de animación. Y también la niñez veracruzana divirtiéndose con Yayo. La mascota oficial de los Salcones Rocos, Elías de los Santos. Regresan uno a uno. Los Salcones, Cachuy González, Marco Ramos, Chiti Cortés, Israel Gutiérrez y Paco Cruz. Así nos vamos para el cuarto periodo. Oro mexicano para este último cuarto. Para arrancar ya la recta final de este compromiso. Ganan los Salcones Rocos de Veracruz, 60 por 43. En el auditorio, Benito Juárez. ¿Qué pasa, Giovanni Morón? Por favor, cuéntame. Nada. Ha comenzado. Todo suyo, el cuarto periodo. Muchísimas gracias. Aquí la mueve Paco Cruz. Aquí está Titi Cortés. Otra vez Paco Cruz. Aparece Marco Ramos. Vamos a ver si puede hacer la jugada interesante antes Cachuy González. Otra vez Paco Cruz. Jugada flotarita que tiene dominada Paco Cruz. Y ahí están dos puntos más para los Salcones Rocos. Inicia el jugador mexicano seleccionado nacional. Con gran participación en el Mundial de España 2014 Paco Cruz. Aparece el aviso por parte de los Gigantes antes del rebote. Está favoreciendo al equipo visitante. En la segunda oportunidad aparece Israel Gutiérrez y tiene la pelota. Este es el número 20, Cristian Cortés. Con Paco Cruz. Paco busca hacer la jugada a combinación con Marco Ramos. De larga distancia está fallando y el rebote favorece a Ederson. Aquí vienen los Gigantes. Este es Griffin. El número 14. El movimiento por parte de Francisco Rodríguez. Busca basada a la pantalla. Se mete Griffin y está consiguiendo dos puntos para los Gigantes del Estado de México. Además va a hacer falta. Faul y cuenta para el equipo visitante. 62 por 45 en este último periodo. 8 con 37 por jugarse. Hay tiempo fuera para los Halcones Rojos de Veracruz. Y las indicaciones por parte de Jorge Tussain. El entrenador de los Gigantes del Estado de México. Mientras disfrutamos de una panorámica del auditorio Benito Juárez. Fede de los Halcones Rojos de Veracruz. El nido del halcón Giovanni Morón. Bonito que está quedando para los Juegos Centroamericanos. Sí, ya la imagen de la justa regional centroamericana y del Caribe. Ya puede lucirse en su esplendor. En la fachada del auditorio Benito Juárez. En las taquillas. Recuerde, ya están disponibles los boletos para todas las disciplinas. Las 46 disciplinas deportivas se estarán desarrollando en Veracruz, Boca del Río, Jalapa, Córdoba, Tuxpan y Coatzacoalcos. Sede y subsede respectivas de los Juegos Centroamericanos. Elías. ¿Traes de general? ¿Para qué deporte? No, no sé. Traes de todos. Puedes ingresar al portal oficial de los Juegos. www.veracruz2014.mx-boletos-diagonal. Le das Enter. Y ya comienzas a disponer tú mismo del boletaje que quieras. ¿A dónde quieres ir? ¿No hay candado? O sea, ¿puedo comprar la cantidad de boletos que yo quiera? ¿Para todas las disciplinas deportivas vas a ir? Bueno, no todas, pero a mayoría. No, me refiero, quiero boletos para el baloncesto. ¿Puedo comprar 40? ¿Tu tarjeta lo permite? Mi tarjeta lo permite, por eso lo pregunto. Mientras tanto regresamos y me confirma si puedo pasar ahí mi tarjeta. Pregunto si de débito es posible. Continuamos con el partido. 64 por 46 en el auditorio Benito Juárez. Ganando los halcones rojos Veracruz. La pelota la va a mover Jesús Coronado por parte de los Gigantes. Sale también por parte de los rojos Paco Cruz. Ahí ponen en movimiento ya la pelota de los Gigantes. Esta es Griffin. Aparece Cachuy González con la pelota tocando para Cristian Cortés. Moviendo el esférico, tratando de incrementar la ventaja de seguir. Con la producción de puntos y aquí aparece Cachuy González. Con dos puntos más para los halcones rojos de Veracruz. 66 por 48. Hay un tiempo fuera. Ahí la mueven. Ahí charlan ambos. Entrenadores con sus muchachos. Tratando de ajustar. Cuando restan 7 con 46 en el cronómetro para que acabe este compromiso. Es la jornada número 4 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. La temporada 2014-2015. Halcones rojos Veracruz aparece como el actual campeón. Nada más y nada menos. El mejor equipo del baloncesto en México. Ahí ya regresando a la duela los jugadores. Los gigantes del Estado de México. Buscando ya para jugarse ya los últimos minutos de este encuentro. Un buen ambiente en el auditorio Benito Juárez. Vemos a Toussaint. Carlos Toussaint, jugador número 18. Y aquí la mueve precisamente este jugador de los gigantes. La marcación es de Cortés. Aparece Marco Ramos. Circulan la pelota. Buscan hacer la jugada de 3 puntos. Se les está consumiendo el cronómetro. Los gigantes van a disparar de manera apretada. La pelota que pega en el alo. Las recuperaciones para Marco Ramos. Este es Cortés. A este Crisien Cortés. Yomani que Edi Casciano lo destacaba en el partido anterior. Pocos puntos pero una gran labor que había hecho un jugador número 20. Buen elemento a la defensiva. El baloncesto sudamericano. Es de mucha marca. Es de mucha entrega. De mucha garra. Y allá va sobre Toussaint. Se anima Toussaint. Le pone un alto. Quentin González. Y ahora Cortés. Ahí trae un duelo sabroso con el movedor de los gigantes. Le cubre la pelota. La guarda. Bota por derecha. Ahora va con la izquierda. Encuentra Cachuy González. Cachuy en la pintura con Israel Gutiérrez. Le están sacando la pelota pero con falta. Elías de los Santos. Y va a hacer movimiento para el equipo de los Altunes Rojos de Veracruz. Aquí viene ya otra vez el reacomodo por parte de los elementos. Vamos a ver. Marco Ramos desde la línea de base. Hay un cambio por parte de los gigantes. Se va Jesús Coronado. Ingresa Eder Zúñiga. El número 7 de los gigantes del Estado de México. Ahora se va. Genesis Maciel. Ingresa Anthony Johnson. En pantalla Marco Ramos. El intento por parte de Cachuy González adentro. Consiguiendo 3 puntos más para la cuenta de los Altunes Rojos de Veracruz. Desaparece el jugador número 12 del equipo veracruzano. En movimiento la pelota para los gigantes. El intento es de Griffin y consigue 2 puntos para el equipo que visita hoy el puerto de Veracruz. La ventaja es 71 por 50. Restan 5 con 50 por jugarse en este compromiso. Aquí está Cortés. El intento con Israel Gutiérrez está recibiendo el taponazo. Antes hay un silbatazo. Va a ser falta para los Altunes Rojos de Veracruz. Aquí vemos la repetición Giovanni Morón. TNB. Nos vemos por TNB. Ahí está el disparo. El enceste. Y la seguridad que le brinda desde el perímetro tener buenos tiradores a los Salcones Rojos. Ahí la jugada con Israel Gutiérrez también. Tiene hombres fuertes debajo del tablero. Gutiérrez, Owens. Aparece también Adrián Zamora por ahí. Paco Cruz. Elementos que le brindan esa versatilidad al equipo de los Salcones Rojos. Ahí la familia. En la pantalla la familia de Israel Gutiérrez. Con una imagen precisamente del jugador de refuerzo a partir de esta temporada con el equipo porteño. Cinco minutos cuarenta y un segundos por jugarse. Ahí está su mamá, el jugador. Un joven elemento del cual tiene cifrado su futuro. Gustavo Ayón. Y que me parece también tiene la asesoría directa y personalizada del Cuba Tejeda, nuevo preparador físico del equipo porteño. Mira de lo que se entera. Fueron dos sugerencias amables que hizo Gustavo Ayón a la directiva de los Salcones Rojos. Oye, y me parece que acertada. El preparador físico y el deposte de este muchacho mexicano. Y acertada me parece. Muy buena la situación. Alcones Rojos que lo hizo hace un par de temporadas, si no me equivoco, con Paco Cruz y Marco Ramos. Y hoy pues brillando con la selección mexicana. Y ahora con este elemento joven que lo que le hemos visto lo ha hecho bastante bien. Y precisamente aquí viene a castigar el aro de los gigantes del Estado de México. El número 24 con la primera oportunidad fallando. Mira, ya nos hizo quedar mal con el primer intento. Intento fallando este jugador Israel Gutiérrez. Seis puntos. Hasta el momento la producción para este joven jugador mexicano. Segunda oportunidad. Y la está fallando. Doble error para Israel Gutiérrez. Recuperaciones para Eder Zúñiga. Aparece Griffin. Está recibiendo por ahí la marcación del árbitro de este encuentro y va a hacer falta. Va a poner en movimiento el equipo de los gigantes. Aquí aparece Tuzain. Este tenía velocidad, prefiere hacer la combinación. La primera oportunidad es fallida para el equipo de los gigantes. Otra vez aparece Tuzain. Carlos intenta hacerla de dos puntos. El cronómetro que se acaba y la recuperación es para Marco Ramos. Y la mueven los alcooles rojos de Veracruz. 71 por 50. 21 la ventaja para el equipo local. El equipo campeón de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. La intentaba hacer espectacular. Israel Gutiérrez está recibiendo la falta. Y va a ser pelota para el equipo Veracruz. Y vemos precisamente las acciones. Cómo buscaba hacer ahí la jugada. El elemento mexicano termina por recibir la falta. Viene en el primer intento. Él lo está fallando. Se pone nervioso el jugador. Número 24 de los halcones rojos de Veracruz. Y ahora sí. Consigue un punto más para los halcones rojos. 72 por 50. Incrementando la ventaja del equipo veracruzano. 4 con 50 por jugarse. El disparo por parte de Anthony Johnson. Que es muy defectuoso. Termina dando rebote para los gigantes. Graffin buscaba darse la vuelta. El robo de balón es por parte de Marco Ramos. Aparecía el Cachuy González. Antes el cruzamiento. La defensiva del equipo de gigantes es acertado. El rebote para Mikey Mitchell. Aquí aparece este elemento número 5 de los halcones rojos. En dos oportunidades. Se hace de la pelota. Aparece. Israel Gutiérrez con la clavada. Ahí se saca la mala vibra de los tiros de castigo. Y está incrementando la ventaja para los halcones rojos. 74 por 50. 4 con 9 por jugarse. Giovanni Morón. Ahí vemos precisamente la repetición. Como la clavó con violencia. ¿Como quién? Con mucha violencia coincido. Relampagueante jugada. El elemento. Te clava dos puntos más. Y hace más pesada la loza para que reaccione el visitante. Jerry Griffin. Está en la pintura falla. El primer intento de esos tiros libres. 4 minutos 9 segundos por jugarse. 74 a 50. El score. Elías de los Santos. La gente. La afición. En el puerto está. De plácemes. El equipo. El campeón está ganando esta noche. Está ganando. Y así terminará. Si no es que algo extraordinario. Muy extraordinario. Puede pasar. Que realmente no se ve por dónde. Aquí aparece Mikey Mitchell. Con Gutiérrez. Gutiérrez otra vez con Mitchell. Se anima de larga distancia. La pelota que pasa. Alejada de la canasta. Del equipo de Gigantes. Iniciamos la recta final de este compromiso. Vienen los Gigantes. El intento por parte de Johnson. Está fallando el rebote. Es para el Cachuy González. El Cachuy. Con Mitchell. Mikey con toda su velocidad. La pedía González. Parece que se va a animar. Prefiere tocar para el Nené Benítez. Este es. Marco Ramos. Ahora sí. Cachuy González. De larga distancia. Adentro nuevamente. Se hace presente. Saluda a la afición veracruzana. Cachuy González. Pone las cosas. 76 por 51. A favor de los halcones rojos. Aquí aparece Israel Gutiérrez. Hay una marcación mientras vemos el disparo de larga distancia por parte del Cachuy González. La pelota va a ser para el equipo de caza. Con Mitchell. Le pone calma. Le mete pausa. A este encuentro. Cómodamente ganando los halcones rojos de Veracruz. Aquí está Mitchell. Con Cachuy González. Parecía que se animaba nuevamente. De larga distancia. Y la atacaba. Por parte de Israel Gutiérrez. Lo vuelve a hacer el jugador mexicano. Ahora lo asiste el Cachuy González. Y termina clavando la pelota. Ahí vemos precisamente la jugada. Buena jugada por parte del Cachuy González. Y no la piensa Israel Gutiérrez. Y al robo de pelota viene. Marco Ramos. Con violencia nuevamente. Ahora sí se destapa el aro de los gigantes del Estado de México. Estamos 80 por 51. Interesante el momento final. Para los halcones rojos de Veracruz. Ahí falta. Hay pelota para el equipo de los gigantes. Ya se acomoda, se perfila, Carlos Tusein. 2 minutos con 22 segundos en el cronómetro. Por disputarse en este compromiso. Aquí aparece Carlos Tusein. Va. Con la primera oportunidad. Y la falla. Y la falla el elemento número 18. Viene con el segundo intento. Y la gente que hace escándalo hace lo suyo. Ahí va a haber una modificación por parte de los gigantes. Se va Sean Carter. Ingresa Francisco Rodríguez a la doela. Ya en los últimos dos minutos de este compromiso aparece Mikey Mitchell. La marcación hace Tusein. Se mueve Israel Gutiérrez. Aquí está Marco Ramos con el Cachuy González. Vamos a ver qué hace el jugador mexicano. Al intento de dos puntos el rebote que va a ser para los gigantes. Oportunidad desperdiciada por parte de los halcones rojos de Veracruz. Aquí llega otra vez el Cachuy González. Buscaba robar la pelota. Termina cometiendo la falta. Ahí va a ser el Cachuy González. Y va a ser movimiento para el equipo de los gigantes. Hemos ahí precisamente la repetición. Cómo llegó muy acelerado el jugador número 12 de los halcones rojos de Veracruz. Y viene ahora con la primera oportunidad acertada de este James Anacron. Viene con el segundo intento. Al disparo, adentro. 80 por 54. El marcador en estos momentos cuando resta 1 con 50 por jugarse la pelota que le saltaba ahí al Cachuy González. La recuperación es para Israel Gutiérrez. Otra vez con el Cachuy González. Aquí aparece Mikey Mitchell. Este es Nené Benítez debajo del aro. No sabe qué hacer. Se apoya con Cachuy. Y el disparo que está siendo errado. La recuperación es de los gigantes. Aparece el intento antes. Ahí. Pelota para los halcones rojos de Veracruz. El movimiento, el balón con Mike Mitchell. La marcación es de Tusein. Aquí aparece Israel Gutiérrez. Giovanni Morón, pero se hace cómodo, ¿no? Ya el último minuto para los halcones rojos. La ventaja es bastante, bastante amplia. Sí, tratando de incrementar el score. Disparo de Mikey Mitchell. El balón del helado después en el marco y después sale a la cancha. Cambiará de manos el balón con 54 segundos. Allá van los gigantes del Estado de México. Elías de los Santos. Tusein con una más. El hombre más destacado o de los más destacados, ¿no? Esta noche por parte de los gigantes. Nunca ha dejado. Me parece que incluso podría estar en otro equipo. Lo de la Liga Nacional un poco más competitivo. Aquí está... Al equipo de gigantes intentándola con Tusein, precisamente. Ahí no falla. ¿Qué pasa? Giovanni en la banca de los halcones rojos de Veracruz. Ahí una fiesta. Van haciendo fiesta a Yeyo. Yeyo le está haciendo travesuras por ahí a Paco Cruz. A Adrián Zamora. Observan elementos del equipo porteño. La manera en la cual la mascota de los halcones rojos... Está deleitando a la porra oficial del equipo. Buen ambiente. En el grupo de los halcones rojos de Veracruz. Otra vez tiros de castigo. Así que gigantes intenta hacer un poco más digno la derrota esta noche. En el auditorio Benito Juárez. Así que continúa. Así. Tenemos saludos Giovanni Morón. Y a todos nuestros compañeros del staff. De Radio Televisión y Veracruz. Que nos acompañen esta noche. Nuestros amigos técnicos, camarógrafos. Aquí el apuntador. Esperamos la indicación del nombre exacto para mandar saludos. Para Ángel, el médico cabecera del staff de Más Deportes. ¿Es correcto? Correcto, señor. Ahí está. Para el buen Daniel también, ¿no? Sí, por supuesto. Para todos los integrantes de Más Deportes. Que hacen posible que usted tenga la señal de Más. Y disfrute de una victoria más de los Alcones Rojos de Veracruz. 80 por 56. Se acaba el partido. Ganaron los Alcones Rojos Giovanni Morón. Interesante que siga su camino el equipo veracruzano. 80-56. Gana el equipo porteño. La cuarta jornada. Tres victorias y una derrota. Elías de los Santos. Alcones Rojos se lleva el triunfo. Y aprovecha la semana en casa. Interesante. Primero el duelo ante los pioneros. Y después sacando a destacar Giovanni. La cantidad de puntos recibidos, ¿no? En esos dos partidos. Sí, mantiene 56 contra pioneros. Si no me recuerdo, 60. Manteniendo abajo de 70 puntos a sus rivales. Luciendo defensivamente. Alcones Rojos en par de ocasiones. Y las dos victorias sellan una buena semana en casa para la quinteta. Roja porteña. Hacemos la pausa. Estamos en Más Deportes. Ganaron los Alcones. 80 a 56. A los gigantes del Estado de México.